Luis Andretti, bueno, celebrando con el periodismo este día, ¿no? ¿Qué sentido tiene para usted en la persona? Bueno, hoy lo invitamos al periodismo, es decir, la segunda vez que lo hacemos con ti, y bueno, para nosotros es muy importante homenajearlos a los periodistas, parte por la importancia que uno le da al trabajo. Yo creo que hoy los municipios sí tienen sus ventajas y sus desventajas. Es decir, primero porque al ser tan dinámico y al tener tanta cantidad de medios, y llegan tan rápidos, o sea, a los intendentes lo tienen todo el día, en una acción también que tienen que acompañar, es decir, la información, aparte lo hacen competir con los otros intendentes, es decir, creo que se convierte en un círculo virtuoso. Y por otro lado, el beneficio grande es que lo que nosotros podemos hacer podemos llegar de forma rápida. Yo, por ejemplo, San Fernando, que nosotros hace poco restamos, si realmente no hubiera un periodismo que nos haga llegar tan rápido con el vecino, el vecino no sabe cómo estamos cumpliendo o no con una acción de gobierno. Y con respecto a la acción hacia arriba nuestra, también nos interesa mucho, es decir, en provincia, porque creo, nosotros creemos mucho en la descentralización, en el federalismo, es decir, en la responsabilidad que tiene la provincia de cumplir sus obligaciones, y muchas veces el vecino no sabe, es decir, cuál es la responsabilidad de la provincia hacia los municipios. Bueno, nosotros a través de los medios, si cuando decimos que se tienen que encargar de arriba de los colegios, o de la parte hidráulica, o profundizar la seguridad, un poco también hacemos un trabajo educativo de ir explicando en el vecino cuál es la competencia. Hay también, se destaca en este día el rol del periodista local, el periodista de cercanía, que permite que se difunda esto que usted está diciendo, ¿no? Sí, por eso es decir, uno cuando está hablando más del periodismo que le toca a uno, se refiere al periodismo local, ¿no? Creo que hoy los medios locales, es decir, gracias a todas las nuevas tecnologías, al internet, a los canales locales, llegan a todos los vecinos en forma rápida, que por ahí antes no se llegaba, pero yo creo que, es decir, los municipios se basan fundamentalmente en el trabajo que hacen encima los periodistas locales.